Conchi López nos va a hablar de cómo hacer contactos. Conchi lleva más de 15 años en Forever. Como os decía, ella tiene mucha facilidad para contactar con gente, pero esta facilidad no es algo innato, no es que ella tenga un don, sino que es algo que ella ha trabajado, ha trabajado cada día desde hace muchos años y además ha creado un método muy simple para hacerlo y hoy lo va a compartir. Yo os recomiendo que hoy toméis notas y que toméis buenas notas porque seguro que os va a dar algunos consejos que os va a servir muy mucho para desarrollar vuestros contactos en el futuro y en el negocio de Forever. Así que Conchi, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Yo me retiro con la cámara, te quedas tú. Me quedo vigilante por si hay algún problema y muchísima suerte y al toro. ¿Qué tiempo tengo? Aproximadamente unos 30 y 40 minutos durará. Luego al final haremos para alguien que quiera hacer preguntas. Dedicaremos un ratito a hacer alguna pregunta y ya está. Venga, así que todo tuyo, Conchi. Muy bien, muchas gracias. Creo que será aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Y empiezo mi presentación. Bueno, se trata de cómo hacer contactos y la importancia de hacer estos contactos. Bueno, pues como sabéis, este es un negocio de gente. Ayudamos a gente con nuestros productos y ayudamos a gente con nuestra oportunidad de negocio de equipo. Así que necesitamos buscar o encontrar a personas. El objetivo de hacer los contactos es tener una cita con ellos, donde les vamos a explicar ya todas las cosas. Si yo te preguntara cuántas personas quieres tener en tu equipo, ¿qué dirías? Bueno, pues las máximas posibles, claro, yo también. Sin embargo, algunos cuando empiezan dicen, uff, pues yo lo tengo difícil, no conozco a nadie, llevo poco tiempo por aquí, o tengo pocos amigos. Otros dicen, soy tímido, etc. Bueno, pues si has pensado eso alguna vez y te has sentido mal creyendo que no puedes hacerlo, no te preocupes, porque no eres la única persona. Les pasa mucho. A mí me ha pasado. Pero, ¿sabes? Te puedo decir que sí se puede. Y no solo eso, sino que se ha convertido en algo que para mí es apasionante. Bueno, te voy a decir cómo lo hago yo. Pero primero quiero contar un poco mis comienzos en Forever, porque eso me marcó mi actitud a la hora de hacer contactos. Y también creo que aprenderemos de los ejemplos que voy a poner. Bueno, os diré, y lo digo en muchas ocasiones, que yo estoy en Forever por los pelos. Sí, sí, de verdad, por los pelos estoy aquí. Conocí a Forever por un trabajador en casa. Escuché una conversación con mi hijo cuando hablaba con él, que se me caía mucho el pelo. Y me aconsejó un producto muy efectivo que estaba usando. Así que él y su novia vinieron a casa por la tarde y me vendieron el champú de aloe con yoyoba y la botella de aloe amarilla. Cuando yo escuché Forever Living, pues no me sonaba nada porque no la conocía. Pero cuando me hablaron de aloe, madre mía, yo conocía el aloe. Y empecé a decir, uy, esto es buenísimo, me encanta, qué bueno. Bueno, pues por mucho que yo decía qué bueno, qué bueno, a mí no me hablaron del negocio. Ni siquiera de que rellenando una solicitud, una hojita, pues podía comprar directamente. Solo vieron en mí una clienta. Y por no haberlo hecho, pues la verdad es que me perdieron. Me perdieron porque me enteré unos días más por una vecina que rellenando una hojita, pues compraba más barato. Así que le pedí a ella de que me hiciera distribuidora, pero solo para consumir. En ese mismo mes, como me gustaba tanto el producto, decidí trabajarlo. Y la verdad es que siempre, siempre, siempre me acuerdo de esto, de mis comienzos. Por eso todo el que viene a mí a comprarme, a comprarme cualquier cosa, algo, lo ofrezco a hacerse distribuidor. Oye, y funciona. Fíjate, sin ir más lejos, hace unas semanas una señora vino a mí buscando un tubito labial. Porque lo había comprado no sé dónde y lo he encontrado. Bueno, pues vio conmigo y quería comprar el tubito labial. Pues sabe que ha pasado un mes y medio y ya ha hecho sus dos puntos. Y ahora la estoy animando a que lo trabajen. Así que tengo muy presentes mis comienzos. Un poquito de agua. Bueno, sigo. La gerente que me ayudó, porque la persona que me patrocinó, pues no, la mujer se quedó nada más que de consumidora, no sabía. La gerente hacia arriba que me ayudó. Pues me hizo tres reuniones. Primero, la reunión fue con la familia. Invité a todos mis familiares. La segunda reunión fue de amigos, tanto de amigos como personas de mi congregación. Y la tercera, pues los vecinos. Bueno, pues más o menos salieron bien. Se hizo venta y salió bien. Pero yo empecé a pensar, bueno, aquí ya se ha acabado todo. Este es mi círculo. No conozco más gente. Y pensé de que ya era mi final en cuanto al negocio. Pues me quedaré consumiendo. En fin, tenía pensamientos muy negativos. Como ya he mencionado antes, que le pasa a muchas personas. Entonces, la semana siguiente, fijaros qué casualidad que teníamos una reunión con nuestra directora, con Rita Lewey. Y yo iba triste a esa reunión. Iba pensando en esto que os voy diciendo, ¿no? De que, bueno, pues yo no conozco a nadie más y se ha acabado. Ahí está, al final. Y aquí quiero destacar la importancia de ir a todas, a todas las reuniones. Porque siempre vamos a encontrar algo que nos va a ayudar. Y nos va a ayudar a lo mejor a hacer el cambio ese que necesitamos. Para mí esa reunión fue fantástica. Y era lo que yo necesitaba. Fijaros de lo que hablo. ¿Veis? Pues puso en la pizarra un cuadrado de cuatro puntos y uno en medio. Y dijo, tenéis que unir estos cinco puntos con cuatro líneas rectas sin levantar el bolígrafo. Y todos los que estábamos allí, chicos y chicas, hombre y mujer, empezaron a querer hacer eso, ¿no? Cuatro líneas rectas sin levantar el bolígrafo. Pero, ¿sabes lo que hacíamos todos? Pues todos queríamos hacer un cuadrado, encuadrarlo. El límite era los puntitos del cuadrado. Y claro, no salía. Hasta que ella dijo, venga, vamos a hacerlo y aplicamos. Y entonces empezó a hacerlo. Bueno, hizo esta línea, luego la siguiente esta, otra más siguiente y la última. Y claro, al ver esta imagen dijimos, anda, pero te ha salido, es que no has dicho de salirse. Dice, no, no, si te fijas yo no dije ni esto ni lo otro, sino unirlas simplemente. Y de eso quiero hablar, de que hay que salirse. Y nos dibujó esto en la pizarra. Bueno, esa salida que uno hace significa lo siguiente. Dice, todo el que encuadra, estoy en un libro de psicología, está sacado este dibujito. Y significa que cuando uno quiere encerrarse, hacer este ejercicio y encerrarse en lo que es el cuadrado, pues esto significa que nosotros mismos nos ponemos nuestras propias limitaciones. Nos creemos inferiores a los demás, pues el otro hace mejor las cosas porque es más guapo, porque es más alto o porque sabe idioma, etc. Y ahí empiezan nuestros complejos. Entonces nos encerramos como en nuestro propio círculo. Y lo que tenemos es que abrirnos. Y precisamente, sin haberle hablado yo de lo que necesitaba era eso, habló de que teníamos que abrirnos en nuestro negocio. Y lo entendí, lo castré rápidamente. Oye, fui triste y me puse muy contenta porque se me abrió, se me abrió el futuro. Entendí que tenía que ampliar mi círculo y salir de mi zona cómoda. Mi zona cómoda era, pues eso, las personas que yo conocía. Ahora tenía que hablar con otras personas. Y os aseguro que no he parado desde entonces. Me costó muchas conversaciones conmigo misma porque soy tímida, aunque ahora estoy mal lanzadilla, pero siempre he tenido ese puntito de timidez. Y yo misma me decía, venga, habla con esta. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué no? Y bueno, me da una cantidad de excusas que un día me harté de tantas conversaciones conmigo misma y digo, se acabó. Aquí no se habla más. Ahora me lanzo. Y punto. Y entonces empecé a hacer el método MET, que lo vi en uno de los libros que hablaba de esta clase de negocio. Y es muy efectivo. El método MET significa mueve el trasero. Muévete, actúa, no te quedes ahí parado, sal de tu zona cómoda. Así que me puse a practicarlo. Y funciona, ¿eh? Funciona. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la práctica. Hay tres tipos de contacto. Bueno, muchos de vosotros lo sabéis, porque lleváis tiempo. Pero bueno, dirigiéndome a los que quizás estéis iniciándose en este tipo de negocio. Está el mercado conocido o caliente, el mercado tibio y también de referidos, y el mercado de no conocidos o frío, que es el que a la gente le da un poquito de más yuji, ¿no? Bueno, pues vamos a verlos ahora. Vamos al primero. El mercado caliente. El mercado caliente se encuentra la familia y los muy, pero que muy amigos. No cualquiera. La familia y los muy amigos. Claro, es un grupo limitado. Tener tu familia grande, pero está limitado o pequeño. Y los amigos lo mismo. Entonces, ¿pero qué tienes que hacer con ellos? Con ellos son los primeros que debes contactar, porque te sirven de experiencia. Es tu aprendizaje. Los conocemos, sabemos qué cosas les interesa y sabemos qué ofrecerles. A algunos les va a interesar más el producto, a otros les va a interesar más unos ingresos, porque sabemos que a lo mejor quiere comprarse un coche, o no le llega por la hipoteca, o quiere dinero para el colegio de los chicos. En fin, los conocemos. Y nos sentimos bien con ellos y nos sentimos cómodos con ellos. Y para invitarlos es lo mismo. Es muy fácil, porque llegamos a sus casas, son nuestros amigos queridos, son nuestros familiares, y no tenemos ningún problema. O los invitamos a casa y les hablamos. No importa que nos equivoquemos, porque va a ser nuestro entrenamiento. Y ahí nos va a ir bien, nos va a ir muy bien. Pero cuanto antes lo hagas mejor, porque este no es el mejor mercado. Ya hablaremos de otros mejores. Pero bueno, también pueden salir cosas buenas. La mayoría, eso sí que tenlo en cuenta, te van a decir que no, porque nadie es profeta en su tierra. Pero bueno, puede haber algún sí. Alguien te puede salir que sí. Y ahí quiero poner un ejemplo que me ocurrió a mí. Alguien que me dijo sí. Bueno, pues os cuento. Yo le dejaba a mi amiga íntima la culpa de Aloé a precio de distribuidor. Un día le dije, mira, debes rellenar esta hojita y hacerte distribuidora. Y claro, lo que me dijo ella tenía sentido. Dice, bueno, ¿y para qué la voy a rellenar si tú ya me estás dejando el producto a precio de distribuidor? ¿Qué sentido tiene? Y yo le dije, bueno, pues para hacer las cosas bien, ¿qué más te da? Rellenarás. Y ya está. Y yo no sé qué pasa en la mente, quizás tenga que ver con algo también psicológico, que cuando tú le haces un favor a alguien, un amigo muy íntimo, un familiar, porque ves que lo necesita, de dejarle algo a precio de distribuidor, eso se queda siempre como un favor que le estás haciendo. Y de ahí no pasa. Pero cuando esa persona rellena la hojita y ve que tiene las mismas posibilidades que tú, que ya eres un distribuidor, pues por eso, nada más rellenarla, me dijo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y le dije, pues mira lo que me han dicho a mí. Piensa a qué personas tú le puedes hacer lo mismo y las visitamos juntas. ¿Qué te parece? Y así hizo. Hizo una lista de personas conocidas, que muchas estaban en nuestro propio círculo, porque éramos amigas. Se lo dijo a varias personas y fijaros, solamente tres de ellas vieron el negocio rápidamente. Una era su cuñada, otra era una amiga y otra un profesor que tuvo de reflexología, que hizo unas cuantas horas con él. Pues fijaros lo que hizo este profesor, que de ahí también sacamos una enseñanza. Después de explicarle, porque no se encontraba en nuestra propia ciudad, después de explicarle por teléfono, extendidamente todo lo que tenía que ver con Forebe, nos citó para dar una reunión en su casa, en la que, según él, iba a invitar a muchas personas. Pues cuando llegamos, después de hora y media de viaje, llevamos a los niños, dos familias para allá, también nos llevábamos al matrimonio gerente, que él te iba a hablar, porque nosotros no lo sabíamos, pues resulta que nos encontramos que no había invitado a nadie. Oye, estaban ellos dos solos en matrimonio. Bueno, no nos hizo mucha gracia, la verdad, pero bueno, nos dijo que es que quería enterarse bien. Cuando se enteró de todo bien, le encantó. Nos pidió disculpas por no haber invitado a nadie y prometió que si volvíamos la semana siguiente iba a ser diferente. Y así fue. Su salón estaba lleno de personas. Había llamado a todos sus alumnos y exalumnos. Y a cada uno, fijaros que aquí quiero que os fijéis, la visión que tuvo este hombre de negocio no se conformó con una reunión de que le compraran productos, sino que le dio una hoja de patrocinio a cada uno. Y les dijo, ¿os gusta, verdad? ¿Os gusta el producto? ¿Os gusta el negocio? Pues, hacerlo distribuidores. Y todos se hicieron distribuidores. Tanto es así que en dos meses este profesor llegó a gerente, fijaros. Ahora, en el mismo tiempo, mientras este llegaba a gerente, las otras dos personas, de su amiga y su cuñada, también estaban trabajando. Así que en tan solo dos meses calificaron tres gerentes a la vez. ¿Sí, sí? En dos meses, tres gerentes a la vez. Y habían pasado dos meses. Y más adelante, estos sacaron a otros gerentes. Así que en menos de un solo año se formó un racimo, yo lo digo así porque era en forma de racimo, de ocho gerentes. En menos de un año, ocho gerentes. ¿Qué cambio, ¿verdad? De dejarle la pulpa a precio de distribuidor a formar un gran equipo. Y todo por animarlo a que rellenara la solicitud. ¿Aprendemos? Claro que aprendemos. Si tenéis a alguien a que le estáis haciendo ese favor, pues llegar y decir, venga, aquí hay que rellenar y hablarle, hablarle sin temor, porque pueden salir algo, cosas muy buenas. El siguiente mercado que vamos a ver es el llamado mercado tibio y también de referidos. Aquí son personas que conoces, pero que ves o hablas con ellos muy de tarde en tarde. Todos tenemos esta clase de conocidos. Personas que a lo mejor tardan un año en velo, dos años o varios meses o no hablamos con ellos, pero nos acordamos de ellos. Están ahí y hablamos muy de tarde en tarde. Entonces, con este tipo de personas tibias, pues hay que usar un poquito de tacto y esperar hasta la segunda o tercera vez que hablemos con ellos para nosotros hablarles de forever. ¿Por qué? Porque pienso yo que primero hay que interesarnos por ellos. Estaría feo que después de tiempo sin hablar con ellos la primera llamada era, mira, que he encontrado esto, que se ve como muy de mucho interés, ¿no? Así que primero un poquito forjar ahí la amistad y luego la segunda o tercera llamada pues sí, hablarles de algo que había encontrado y que sabe que les va a gustar y quería compartirlo con ellos. Muy bien. Pero que tengáis en cuenta que igual que el otro mercado caliente, este también se acaba. También es limitado. Así que cuanto antes pase al siguiente que es el frío, mejor. Porque ahí de verdad que empieza lo bonito. Y en cuanto a los referidos pues tengo también una experiencia que contar que podemos aprender de ella. Mira, y di una reunión de estas que muchos dirían que es una mala reunión. Porque la verdad que de las 20 personas que invité no fue nadie. Y muchos dirían pues vaya a la reunión que no ha ido a nadie. Oye, pero si fue al final que hacían a mí. Al rato de estar esperando fue una señora o vino una señora viejita, una señora mayor. Y qué curioso que desde que entró por la puerta lo primero que dijo que no, vengo a comprar, que yo vengo a mirar. Y digo, bueno, bueno, pase. Ya que vino ella pues empecé a hablarle de la LOE. Pues cada vez que hablaba de algún beneficio de la LOE ella me cortaba y me decía igual que me dijo el doctor. Porque ella estuvo trabajando cuando era más joven en un hospital de limpiadora y allí había un doctor que por lo dicho le hablaba de la LOE y que cuidaba una planta de la LOE que tenía sembrada en los jardines y tal. Bueno, pues yo seguía hablando de la LOE y ella, bueno, interrumpía más de la LOE. Quizás otra persona pues termina la reunión, se despide a la abejita y dice, bueno, ¿para qué reunión he tenido, no? Pero bueno, tenemos que estar al tanto, al tanto de cosas y escuchando. Y a mí me rondaba la cabeza de que este médico ya que le gustaban las cosas naturales yo tenía que verlo. Así que le pregunté el nombre de este doctor, dónde trabajaba, dónde lo vio por última vez y también el nombre de ella porque le dije que iba a buscarlo y que le diría eso, que ella se acordó de él y que me había contado todas esas cosas. Bueno, pues no fue fácil porque ya no estaba en ese sitio, lo habían cambiado, estuve preguntando por aquí, por allí, hasta que di con él. Di con él y la verdad que sí, que es un hombre que estaba enamorado de la planta de la aloe, tenía muchas experiencias con ella y me puso en contacto, porque esto es un contacto de otro contacto, me puso en contacto con su hermano que también era otro loco de la aloe. Este médico, también de un hospital conocido de Málaga, resulta que en ese momento estaba en el departamento de hormonas y la aloe que yo le regalé sin saber que es una estrategia de negocio, pues yo estaba empezando, pero digo, bueno, ya que le gusta la aloe le voy a regalar esta pulpa. Oye, pues me llamó diciendo que la había analizado y yo pensaba, digo, verás lo que me va a decir, pues me dijo que no había visto una cosa igual, que ahora es cuando de verdad iba a hacer las dietas e iba a aconsejar tomarlo porque no había visto otra cosa mejor que nuestra aloe. Y hizo que su prima se hiciera distribuidora. Él no quiso porque decía, bueno, estoy aquí, parece que voy a vender, pero mi prima sí lo va a hacer. Efectivamente, la prima se hizo distribuidora y bueno, la cantidad de aloe que se ha vendido allí a Silujano y se sigue vendiendo es increíble. Y sabéis que ella ahora es asistente de gerente y una de las líneas más grandes que tengo. Así que, ¿qué aprendemos de aquí? Pues que aunque salga algo que te parezca que está mal, pues siempre hay algo bueno. Incluso cuando hables con alguien y digas, ay, me estoy en la patria, ¿qué es lo que he dicho? No tenías que haberlo dicho. Pero bueno, ¿y de qué te ha servido? Pues de aprendizaje, pues no lo vas a decir otra vez. En esta reunión, ¿qué pasó? ¿Fue una mala reunión? Pues para mí no fue buenísima. Ojalá me aceleran todas las reuniones así. Así que fue una buena reunión porque tengo un gran grupo y gracias a la señora esta que fue y que habló de que a un señor le gustaba el honor. Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente porque esto es un pensamiento que tienen muchas personas y es que cuando ven que está agotado el mercado de contactos conocidos o calientes es lo mismo o el de tibios y referidos pues hay quien piensa que ya no hay más contactos. Ahí sacaba todo que es lo que yo pensaba al principio pero ni mucho menos que queda el mejor de todos y os voy a explicar por qué. Vamos a ver. El contacto frío ¿Por qué es el mejor de todos? ¿Por qué es inagotable? Lo encuentras en cualquier lugar tanto físico como virtualmente. En forma virtual que tiene que ver con las redes sociales y el ordenador me gusta hacerlo en la tarde-noche porque es una hora buena que puedes contactar pero el físico es el más interesante y es el mejor de todos porque mirad la foto que está al lado donde pone todo el mundo ahí ya no es la familia que es limitada ni el otro es todo el mundo y cuando dice todo el mundo es todo el mundo y más nosotros en Forever que tenemos fronteras abiertas con los 160 y pico de países así que es como de haber estado pescando en una bañera o en un de estos de peces como se llama esto en un acuario y de pronto de revisar vas a pescar en el mar esto es inagotable lo encuentras en cualquier lado ¿y por qué es divertido? porque puedes hacer tu vida diaria yo no estoy en Forever para encerrarme en mi oficina por muy mona que la tenga ahora y estar todo el día delante del ordenador yo quiero hacer mi vida diaria quiero salir y voy a comprar y voy a dar una vuelta y voy a la playa y salgo para acá y donde yo esté ahí está mi negocio donde está mi pueblo está mi negocio así que me divierto lo paso bien conozco a gente y ha llegado a veces el momento de que cuando voy a salir o algo digo oye ¿a quién conoceré hoy? porque sé es que sé que voy a conocer a personas y sé que voy a hacer contactos y me voy a venir contenta a casa y que me lo paso bomba y bueno algo que tienes que tener presente es que la mayoría de tu grupo va a venir de este mercado así que préstale atención y no lo descuides y cualquier persona puede ser tu contacto cualquier persona solamente hay que atreverse a romper el hielo y hablar con esa persona claro pero hay que tener tacto eso sí hay que tenerlo el riesgo es mínimo lo único que te pueden decir es que no pero los beneficios pueden ser muy pero que muy grandes yo pienso que para ellos algo importante es lo que veis en esta imagen tenemos que sacar el niño que llevamos dentro veis o habéis observado con qué facilidad contactan los niños se acercan y ya está y ahora empiezan a comunicarse fíjate hasta los dos chiquitillos que no saben hablar ya te están tocando te están mirando y si vas a la playa y observa van niños solos y al ratito están jugando uno con otro se prestan los juguetes me llamo fulanito y empiezan a entablar sus conversaciones pero qué nos ha pasado a los mayores es que nos hemos puesto muy serio nos lo hemos creído mucho y estamos ahí puestos en nuestro sitio y ese niño que llevamos dentro tiene que salir tiene que salir porque nos lo vamos a pasar mejor y porque vamos a hacer estos contactos que necesita que de vez en cuando saquemos ese niño que todos fuimos en algún momento y que llevamos dentro y si le arrimamos otra cosa que leí en un libro y me fascinó me encantó y es leer leer leía cerca de un insecto chiquitito que se llama el abejorno seguro que la habéis visto a vosotros es este bichito a mi patio viene mucho a mi terraza y me quedo mirándolo y le digo ole muy bien ahí pues mira hay muchas clases de abejorro pero este del que estamos hablando y del que hablan los libros es este es que según decía el libro que leí según los expertos en aeronáutica este bichito este insecto no puede volar ¿por qué no puede volar? el abejorro tiene un cuerpo pesado y sus alitas son muy chiquititas diminutas y por la forma donde las tienen es que no puede volar te diría no vuela además sabéis que hay muchos estos chiquitinos con alitas y no vuelan también por los suelos ¿no? bueno pues este vuela ¿y por qué? ¿por qué vuela? pues por esto el abejorro vuela porque él no lo sabe él no sabe leer no ha leído en ningún lado que él no puede volar y como no lo sabe pues vuela ¿os fijáis si unimos estas dos cosas de ser como niños y la actitud que tiene el abejorro? si lo copiamos nos atreveremos a hacer cosas imposibles no lo podéis creer oye es verdad que tenemos que ser águilas y más en el negocio que estamos que somos águilas y tenemos que serlo en nuestro negocio para los incentivos y para muchas cosas y porque el águila es el ave más majestuosa que hay por su velocidad por su vista por todo pero si nos lo tenemos muy creído si pensamos es que yo soy tal no voy a nombrar pero tal soy gerente tal 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 o soy tengo este puesto o lo que sea y entonces nos volvemos demasiado serios y estirados pues la verdad es que tanto te lo vas a creer que no vas a querer ser algún día como un niño y hacer cosas que no te atreverías a hacer además que no nos gusta a nadie la gente tan estirada nos gusta más sencillito así que en ocasiones nos vamos a quedar con esto que tenemos que sacar el niño que llevamos dentro y ser como el abejor ¿vale? bueno os voy a contar una situación que más o menos tiene que ver con esta tengo muchos ejemplos pero me acuerdo de esta a ver que os parece a vosotros ¿qué haríais vosotros? en una situación así como esta mira a veces hay que tomar decisiones rápidas y moverse moverse rápido y tomarla si no pierdes esa oportunidad bueno pues a mí se me presenta la oportunidad de ir a Granada que está una hora y un poquito más o una hora y media o así para hablar con una persona muy interesante que yo no la conocía en persona solo por teléfono y creía que era muy interesante para el negocio pero me dice que tiene que ser a cierta hora y esa mañana un poquito de agua bueno pues yo le digo que sí me voy corriendo a la estación de autobuses y me voy a la estación de autobuses porque en Málaga no hay tren que vaya a Granada y el coche no lo podía coger porque lo tenía ni marido total que fue inesperada la cosa me voy corriendo para la estación de autobuses quiero sacar el billete queda poco tiempo para salir ese preciso autobús que me lleva a la hora que habíamos quedado y me dicen que no hay billete oye que está todo completo uff ¿qué hago? ya me digo que no la pierdo pues me fui corriendo para donde estaba el autobús y le digo al conductor que estaba allá adentro próximo a salir y le digo por favor yo tengo que ir no hay billete en este asiento que tenéis plegable que tienen todos los conductores puedo ir puedo ir aquí me dice por favor señora aquí no puede ir usted esto no puede más no hay billete está todo completo y bájese del autobús porque ya estoy y me quedan unos minutos para salir pues yo no me bajé la verdad no me bajé no sé lo que haríais vosotros pero yo me quedo mirando de frente a toda la gente y con una voz fuerte que yo no sé de dónde salió ni cómo lo hice le dije por favor necesito coger este autobús es un asunto de trabajo le compro el billete a alguien que no le importe coger el siguiente ¿sabéis lo que hizo la gente? que me miraba muy raro y yo decía Dios mío ¿qué estoy haciendo? pero yo digo alguien no me ha escuchado yo lo voy a decir otra vez y mientras tanto el conductor me estaba diciendo señora un minuto que queda bájese del autobús y yo otra vez por favor necesito coger este autobús es un asunto de trabajo y bueno ya que estoy casi moviéndome para salir viene corriendo una chica y me dice mire le vendo mi billete porque no tengo no tengo prisa por coger puedo coger el siguiente pero es por motivo de trabajo digo claro sí, sí, sí claro no le estaba mintiendo pero yo seguramente entendió de que yo estaba buscando el trabajo y era yo la que iba a ofrecer el trabajo pero era un asunto de trabajo así que cuando yo me vi sentada en el autobús no me lo podía creer yo apretaba las manos y decía lo conseguí madre mía cómo me salió esa bejorra y cómo me salió ese niño de pronto y no podía imaginar la autoestima mía cómo estaba por todo por todo lo alto así que eso es así bueno eso es un ejemplo de los muchos que os podía contar ¿no? bueno pues ahora voy a deciros cómo contacto yo lo que es el mercado frío que es lo que hago yo bueno pues la siguiente es esta donde se ve una persona pues dando su tarjeta y la he puesto la primera porque para mí la tarjeta el tener una tarjeta personal de presentación para mí es muy importante es que cuando estoy sin ella me parece que me falta algo no sé pero de todas maneras un buen consejo de un compañero de trabajo me dijo y lo estoy haciendo también lo pongo en práctica pues le he sacado una foto a la tarjeta y la tengo como foto en mi teléfono si alguna vez por lo que sea me veo sin tarjeta pues le pido el teléfono a la persona y le mando la tarjeta te la envío y además tengo el teléfono de la persona buen consejo el que me dio el compañero pero bueno volvamos a la tarjeta yo mi tarjeta la tengo que tener la hagáis como la hagáis del color que sea como sea copiarla de alguien que os guste con foto sin foto que se vea el producto la enfocáis por el negocio el caso es que te abre a mí me abre a mí me abre el camino muchísimo y a veces cuando no encuentro una palabra para presentarme con extender la mano y dar mi tarjeta surge todo va surgiendo así que lo siguiente os voy a hablar de que yo tengo bastante éxito como cojo trenes me voy para Sevilla para Córdoba para sitios así cercanos a Málaga que vuelvo o más lejos claro y vuelvo pues contacto mucho en el tren suelo hacerme fotos con las personas que contacto lo que pasa que como esto se queda grabado y después protección pues no no la he puesto esta sí porque están por la espalda y eso bueno pues en el tren que es lo que hago yo primero cuando saco los billetes pues me aseguro de que me den un asiento que esté en el pasillo ¿por qué? porque tengo más facilidad con hablar con la del otro pasillo y también suelo pedir mesas de cuatro tengo más posibilidad de hablar con más personas no suelo llegar o sea aunque llegue temprano y suba al coche que tengo del tren no busco enseguida mi sitio sino que me quedo un poquito rezagada porque quiero ver quiénes están sentados cerca de mí si no me gusta el ambiente si no me gusta la persona por lo que sea pues yo cojo y si hay más asiento en otro lado yo me voy a otro sitio y elijo yo elijo la persona que me gusta o donde quiero estar y nada más no pasa nada y ahora como están toda la gente con los móviles que te sientas y la verdad agachas la cabeza y no lo levantas bueno hay que respetarlo porque a lo mejor están trabajando o están viendo algo pero yo para romper un poquito también esa situación aunque parezca una tontería pues mira yo me llevo caramelillos caramelillos así como lo digo porque si veo que la persona no es de mucho hablar o en algún momento del viajillo le digo un caramelito le va a gustar ya verá oye pues esa amiguita te atiende y la siguiente vez que le hablo es para ver la tarjeta pero bueno lo primero que yo destaco cuando voy en el tren es que tienes que ser amigable tienes que estar con la sonrisa no puedes entrar seria tú si entras seria a cualquier lado no vas a hacer nada si entras seria y luego quiere hacerte la simpática fatal eso no surge eso no está bien tienes que de primera hora ser amable incluso sacar la conversación de dónde y a dónde vas no sé qué fijarte en el habla que tiene porque a lo mejor el habla te puede decir de dónde es y en el momento que te dice de dónde es sea de donde sea yo me alegro un montón le digo no me diga ay que eres de Córdoba o que eres de Sevilla o que eres de uy que bien oye pues yo necesito abrir allí negocio ah sí y qué pues entablo la conversación saco mi tarjeta pues toma mira a lo mejor a lo mejor te interesa a ti o a alguien de la zona porque hay varias opciones para hacer aquí donde yo trabajo o sea que siempre saco una conversación con la persona otra zona en la que he tenido bastante éxito en los aeropuertos viendo los paneles de destino en los paneles de destino te acercas y si quieres no hablas con nadie no hablas con nadie porque ves el panel y te vuelves a sentar pero si tú te acercas al panel de destino y alguien mirando le puedes decir mire es que no veo bien desde aquí es por ahí Málaga a ver dónde veis de Málaga y me ocurrió un caso de esto que estábamos dos personas mirando el panel y le digo oye que no me aclaro yo con esto que dice aquí así Málaga mira aquí y tal y dice ya yo tampoco veo el mío vivo no me diga que usted vivo ay pues yo quisiera abrir allí negocio en vivo abrir negocio que es lo que lleva pues mire le debo mi tarjeta déjame su teléfono y estamos en contacto ¿vale? porque es un producto bueno y podemos abrir allí y podemos aceptar total que tengo varias experiencias así de ver los paneles pero no solamente en los aeropuertos aquí mismo también es en lo que es las estaciones de aquí de Andalucía o de Málaga mira no los podéis creer pero incluso en los aseos yo en los aseos de la señora he contactado y ahora me estoy acordando al hablar de aseos me estoy acordando precisamente de mira ahí está el día que fui tengo la fotografía y cuando fui a Barcelona allí hay un aseo en la estación de Barcelona que es súper moderno está todo con sensores o sea que ahí tienes que estar un rato poniendo las manos para acá para allá hasta encontrar dónde está el sitio adecuado y ya que encuentro ya dónde están todas las cosas pues hablo porque me gusta hablar y digo en voz alta madre mía hasta que he encontrado dónde está el sensor la de vueltas que llevo dando y dice una chica que está allí hoy pues gracias gracias por decírmelo porque seguro que a mí me hubiese pasado lo mismo con estas cosas modernas claro al decirme eso noto que su habla no es la mía la mía es andaluza y ella tiene una habla una habla preciosa y así se lo dije digo oye qué acento tienes tan bonito de dónde eres pues soy de San Sebastián ay no me digas San Sebastián pues mira te voy a dar mi tarjeta digo si no te importa digo nos podíamos llamar digo porque ahora me voy y no me irá en el tren teníamos un tiempo tanto ella como yo lo que pasa es que me estaba esperando una amiga para ver cosas de Barcelona y hace tiempo digo y nos podemos llamar y te explico vale vale pues muy bien pues me alegro bueno pues resulta que había pasado una hora estábamos viendo ciertos monumentos y recibo una llamada de ella diciendo oye no no podía venir tanto para acá y hablamos de esto o sea que te quiero decir que los aseos están bien los aseos lo que no puede estar vaya donde vaya es con la cara tienes que hablar con la gente bueno otro sitio donde otro gremio donde yo contacto mucho es los taxis con muchos taxis pero son mis mis calles estos son cortitos de hecho delante de mi puerta tengo una parada de taxi tengo buenos amigos ya me conocen a veces hasta me ven por el centro de Málaga y cuando voy a a pararlo y me dice que la llevo para su casa en tal sitio digo pero bueno como es que me ven aquí bueno pues los taxis la verdad que es un gremio maravilloso estupendo son gente muy amable y como son personas que llevan tanto tiempo al volante muchas muchas horas y si es suyo el taxi tienen mucho que pagar y la verdad ellos mismos es muy raro el taxista que no se mete en conversación y si no yo lo que hago es sacarlo cuando el trayecto es muy cortito pues lo que le doy es la tarjeta rápidamente sin más preámbulos me entro en el taxi y le digo donde voy y le digo mira le voy a dejar esta tarjetita y la coge y la pone ahí y le digo porque seguramente en alguna ocasión a lo mejor le hace le sirve o le puede hacer vida ayuda o alguien que conozca entonces se quedan mirándola como yo tengo puesto a los everas y dicen a los everas a mi madre le gusta entonces la aclaro enseguida le digo no pero hay productos que son para deportistas otros especiales para hombres hay una gama tremenda entonces mira por atrás de la tarjeta y efectivamente ve la gama que hay ah que bien pues estupendo digo mira como no da tiempo nada porque no me das el teléfono y quedamos en otro momento y te explico sin ningún compromiso y me lo suelen dar en rara ocasión han dicho que no y si dicen que no que luego te llamo yo sé que esa persona no llama no llama o sea a lo mejor ir a parar la tarjeta a alguien que por otro lado puedan llamar pero me suelen llamar y luego quedamos para explicárselo un tema para ellos importante cuando no es así la situación que les doy la tarjetita bueno hace poco no hace mucho se escuchaba a los taxistas pues que tenían sus huelgas y sus cosas entonces yo para sacar la conversación le digo ¿qué tal va el asunto del taxi? ahora parece que no se escucha nada creo que estáis muy bien ahora ¿no? y claro además que dicen que estáis muy bien ellos pues te dicen la verdad pues no estamos bien y te cuentan y te cuentan que no están bien y te están diciendo ¿sabes la de horas que yo llevo en el taxi señora? que yo cuando llego a mi casa me dan las 11 de la noche que no veo a mis niños que no sé qué oye pues te da pie para decirle pues qué suerte tengo yo con mi trabajo que tengo la oportunidad de elegir mi tiempo y me da tiempo para todo y que tengo donde trabajo usted digo pues mira eso sería bueno que se lo explicara bien porque le puede interesar o yo un segundo trabajo no puedo digo no, no, no no se trata de que dedique más tiempo ahora con otro trabajo porque es un tema de conversación que entra en su vida y a medida que está aquí en el taxi lo puede desarrollar no pierde nada si nos vemos otra vez ¿qué le parece? tenemos que tener teléfono bueno otro que dar teléfono así otra forma que tengo de abordarlo bueno siempre saco la conversación ¿qué tal va el taxi? ¿qué va bien? ¿va la cosa? no, no uy tengo que pagar todavía la ¿cómo se llama esto? que compran ellos la licencia la licencia no sé más de cuánto y digo oye y no le gustaría tener una ayuda al mes de yo sé de 300, de 500 euros de algo así que le pueda pues claro que sí me gustaría digo pues ideal pues dan un teléfono y te hablo otro día lo que no trato es en ese momento de contarle las cosas me gusta crear un poquito de expectativa e incluso a algunos les digo mira otro día cuando nos veamos te doy en papel y más mucha más información incluso en algunas muestras que pueda disfrutar de ella pues ha habido personas que me han dado hasta el teléfono de la mujer de la hermana del otro porque están interesadas así que los taxis la verdad que bueno bueno y de los taxis cuando voy a Madrid aquí en Málaga menos ¿no? porque lo tengo muy cerquita y eso pero cuando he ido a Madrid me ha pasado que al taxista cuando lo he cogido en Atocha o en el otro sitio le digo me quiere llevar me lleva por favor a Forever Living dice ¿cómo? a Forever Living es que no lo conoce digo pues será usted la primera persona que no conoce a Forever Living y digo es muy conocido pues ya solamente eso me da pie para hablar con él y dejar la información bueno otro sitio mira he puesto esto porque en la playa el verano vacaciones me da igual que sea Semana Santa fin de año vacaciones ¿qué es lo que dicen muchos distribuidores? ah pues ya ha llegado el tiempo de vacaciones ya es difícil trabajar pues para mí la verdad que es el mejor tiempo que hay porque resulta que si viajas donde vayas te vas a encontrar gente nueva y si no te mueves de tu ciudad la gente viene a ti solamente tienes que estar pendiente de cómo hablan del tono de su voz de con mucho tacto pues meterte en la conversación de ser observadora por ejemplo en la playa mira yo he notado una cosa si voy con amigas o con familiares no tengo tanto éxito como si voy sola si voy sola un par de horas pues yo trato de buscar un sitio donde hay una familia con hijos o mujeres que van muchas mujeres solas o un grupito y me siento por ahí y claro no voy a estar callada callada yo lo que quiero hablar con las personas a lo mejor le digo a alguien mira ¿puedo echar un poquito de crema en los hombros que no llego? o como le dije a otra señora ¿vas a entrar dentro de poco al agua? si dentro un ratito y después avísame cuando entres que no me gusta entrar sola bueno pues estuvimos media hora hablando en la orilla y ya hemos quedado varias veces para ir a la playa me llevo también muchas veces las muestras cuando hay meduzas tengo mucho éxito porque vienen gente hasta de las otras sombrillas de más para allá porque la niña le fue estupendamente en la pierna cuando le puse la meduza o sea la muestrecita para meduzas pero cuando hay meduzas y me llevo las muestras no me voy sin dejarla cuando me voy yendo pues veo familias con niños me acerco y le digo perdón solamente le quiero a esta muestra que la he traído por si hay problemas con este bichillo digo pero no me las quiero llevar ay ¿esto para qué? bum pues ya tengo ahí otro tema de hablar me quedo con con el teléfono yo lo que quiero quedarme con el teléfono porque ya luego está ahí la otra tarea de estar llamándola y quedar y contactar con ella eso es lo que hago las tiendas las tiendas una imagen que he puesto de una larga cola pero da igual porque sea cortita o larga la cola yo cuando la cola está larga no hablo con todo el mundo porque queda muy fea me elijo elijo una persona y ahí sí que voy directamente con la tarjeta le digo mira ya que estamos aquí toma una tarjetita ya que hemos coincidido aquí hay esto que ahí empiezo a hablar con ella o te fijas en lo que lleva si algo bonito que has cogido oye pues dile oye que gusto más bueno que más bueno has tenido ¿dónde estaba esto que no lo he visto yo? oye que cordante más lindo algo que te haga hablar sea agradable y la persona le diga oye porque es simpática esta mujer pues mira le voy a coger la tarjeta y le voy a dar mi teléfono así que así y la dependiente la que me atiende la que me atiende como todas son muy buenas y te entienden muy bien pues yo la coletilla que le digo es que bien más atendido así que toma mi tarjeta y otro día voy a pasar por aquí también a traerte unas muestras porque seguro que te va a gustar además yo puedo también hacer algo por ti ¿el qué? digo pues hay una hojita de mi empresa que si la rellenas puedes comprar directamente del fabricante y te sale mucho meco no me diga pues trámela así sí y así así voy yo por todos lados ahora si lo que quiero es entrar en tiendas de negocio para hacer mi negocio ahí la cosa cambia ya un poquito ahí tienes que ir ya bien arreglada escoger un horario que no moleste al dependiente más bien las mañanas también ser agradable no ir de pronto a la conversación sino saludar es decir que no le va a ocupar le muestras la tarjeta y una frase que me está viniendo muy bien es mire estamos en plena expansión en esta zona o represento a la compañía forever living y estamos en plena expansión en esta zona y estoy buscando a personas responsables para formarlas e incorporarlas a nuestra empresa ¿conoce usted a alguien que necesite trabajar o a alguien que desee unos ingresos extras? pues muchas veces ha salido la propia persona la que ha dicho que sí o te han dado contacto ahora lo que no elijo tiendas especialmente que tengan que ver con lo nuestro porque ahí lo que busco son personas y me da igual entrar a una ferretería yo busco a personas que necesitan el ingreso extra y que también necesitan nuestros productos y otra cosa a ver por aquí ah una cosa muy graciosa que me suele pasar no lo hago a cosas hechas a cosas hechas no es cuando me equivoco cuando me equivoco de teléfono que a lo mejor está hablando con una distribuidora y vuelvo a llamarla y me confundo de número y me sale otro número pues claro no me sale la distribuidora me sale otro señor como el otro día dale un señor y yo insistía pero si acabo de llamar a este número no no señor aquí no hay pero ¿dónde estoy llamando? pues está está llamando a Tarragona estoy hablando con Tarragona no me digan ay pues perdone me habré equivocado pero antes de correr le digo ay pero espere espere un momento pues mira ya que ha salido la cosa así que me he equivocado a veces a veces salen las cosas bien mire creía que era una distribuidora mía pero ya que se ha me he confundido ¿qué le parece si a este número que me he equivocado le mando el catálogo de nuestros productos? pero ¿qué es lo que llevo a usted? pues llevo esto y esto ah pues sí venga mándamelo y eso me ocurrió hace poquito hace poquito y a los que a los pesados de los que llaman de la telefonía móvil bueno a eso ellos nada más que veo yo que son ellos se lo digo claro me cuelgan enseguida menos dos personas y una de ellas me estuve viendo mucho tiempo en Madrid y ahora la tengo en Marruecos que se quedó con mi teléfono y están siguiendo están siguiendo conmigo así que yo siempre que salgo para lo que sea pienso que puedo conocer a alguien nuevo y me arreglo para ello y me aseguro de llevar mi negocio en el bolsillo que es mi tarjeta cualquier otro documento que yo pueda enseñar y como os dije antes lo paso súper bien me gusta me divierto y para mí es apasionante porque siempre conozco a gente nueva así que ahora nos podíamos preguntar que he conseguido venciendo mis miedos porque los he tenido y contactando día a día y creando equipos pues he conseguido muchas cosas que me quedaría corta hablando pero gracias a Forever a su sistema de trabajo y gracias a el equipo porque no somos nada sin el equipo pues he podido disfrutar o agenciar lo más valioso que todos tenemos que es nuestro tiempo he podido tener tiempo para mi familia tiempo para mis hijos para los amigos para llevar una vida pues disfrutando bien y claro económicamente podía ayudar a mis hijos también ayuda a mi equipo alcanzar sus metas y estar tranquila con una vida resuelta económicamente pero también he conseguido cosas materiales ¿no? viajes y otras cosas que ahora quiero mostrar aquí una foto de personas de Redmond y de nuestros primeros directores y el conocerlos aunque ellos han venido a España pero el ir a los viajes a los rallies conocerlos más personalmente pues ha sido grandioso ver cómo este hombre con lo importante que es y cómo llega a las personas cómo se sienta contigo y te habla esto no lo hay en otra empresa esto no lo hay los líderes de ellos es muy difícil hablar con ellos y verlos y aquí lo tenemos con nosotros y se ve que nos quieren bueno voy a mostrar así un poquito rápidamente porque creo que voy mal con el tiempo pero son nada más fotillos de nada que esto fue cuando fui a las plantaciones de Forever en Arizona que luego volví otra vez dos veces y es grandioso ver aquello la verdad que te afianza mucho más y te acuerdas de todo el grupo quisieras tenerlo ahí con ellos y se disfruta un montón de ver tanta gente allí preciosa en el rancho de Dallas donde el rancho este tan conocido de la serie de JR que también lo pasamos allí muy bien esto fue nada y os aseguro que todos los indios que están en mis lados están ya patrocinados conmigo así que no molestarse que están ya en mi grupo bueno allí fue fantástico fue un viaje ideal también hoy las becas que cosa más bonita madre mía Las Vegas cada hotel era un mundo era precioso yo ahí volvería a ir otra vez así que es algo tengo un recuerdo fantástico sobre todo porque Forever tenía organizado para nosotros bueno nos llevaban a espectáculos increíbles y eso lo tengo ahí presente y me gustaría volverlo a repetir otra vez en Nueva York que también estuvimos en dos ocasiones antes cuando estaba las torres gemelas que se ven detrás y en otra ocasión pues ya no estaban pues también precioso diez días allí en Nueva York con todo Forever y con todos los gastos pagados y con dinero que te dan es que bueno por todos los lados que mire que es tremendo Francisco guau Francisco muchas curvas muchos muchos vaivenes mucho como se llama esto las cuestas y queríamos ver rodando por ahí que vimos que estaban rodando y muy bonito también tengo un recuerdo muy lindo de los trenes de allí esto fue en Viena en Viena que también nos acercamos como teníamos tiempo pues nos acercamos también a a otros sitios cerquita seguimos con Viena yo creo que este coche muchos de nosotros tenemos la misma foto porque es precioso y lo tengo metido en la cabeza digo tengo que tener un coche así chiquitito como a mí me da pero con el logo de Forever y lo bien que se pasa fíjate que bien esto lo estoy pasando ahí con los amigos porque la verdad es que una inyección de ánimo de todo que tú llegas otra vez llegas aquí lo cuentas madre mía es que es tremendo lo que se vive allí es una cosa preciosa y la cantidad de gente que están allí también han ganado incentivos han hecho igual que tú y tienen los mismos gustos las mismas inquietudes y cuentan sus historias qué bonito la verdad se disfrutan una barbaridad fue en Niza que es un grupo también de amigos también gente de mi grupo y otros gerentes y también ya estando en Niza pues fuimos también a Mónaco también estuvimos una tarde en Mónaco viéndolo dos coches que he conseguido a lo largo de esta con Forever primero lo tiene mi marido segundo lo disfruto yo que también pues mira dos coches conseguidos estupendo Forever también nos ayuda en este aspecto y bueno gracias a los cheques que antes eran cheques ahora son ingresos que recibimos en la cuenta pues me ha permitido también pues tener una segunda casa que es esta que es preciosa tiene cuatro plantas está muy cerquita de la playa también al lado del campo de gol preciosa así que todo esto todo esto lo da Forever esto es una vida Forever y si yo lo he conseguido ya sé que cualquiera lo puede conseguir y lo puedes hacer y ya por último por último me despido con esta frase que he encontrado en una de nuestras publicaciones que dice las puertas de la oportunidad no se abren solas hay que abrirlas es tu decisión girar el pomo así que toma esa decisión de girar el pomo porque tú puedes conseguir lo que te propongas bueno pues aquí ha terminado mi intervención y Luis si estás por ahí Luis no sé yo estoy aquí no te preocupes muchísimas gracias a Conchi ha estado genial yo siempre que escucho a Conchi tomo bastantes notas porque te da muchas pistas muchas veces y me he quedado con dos cosas que ha dicho una es que ella siempre provoca el hablar con gente y eso es muy importante muchas veces decimos hoy no he podido hablar con nadie y seguramente porque no generamos el contexto para hablar la idea de sentarse de coger un asiento en el tren donde hay cuatro personas en la mesa y no coger un individual para estar solo es la idea de que ella provoca hablar con gente porque su trabajo es hablar con gente el trabajo de todos en forever es hablar con gente así que tenemos que provocar eso y bueno pues evidentemente si no giramos el pomo como ha dicho al final no lo conseguimos yo recuerdo una vez estuvimos con unos subrovisores y Conchi López estuvo con nosotros en Madrid haciendo entrenamiento con ellos y yo tengo una foto que no sé si te lo ha pasado alguna vez creo que no Conchi es que Conchi intentó patrocinar a una de esas personas que están haciendo la estatua que se quedan quietas durante horas y que piden dinero por estas quietas y estuvo hablando con ella con la estatua durante 15 minutos el otro no se movía pero le dejé una tarjeta eso para que te escuchaba atentamente porque no se podía mover así que yo digo bueno esa tarjeta irá a un lado efectivamente así que es eso bueno se ha llevado un poquito llevamos una hora ya no nos hemos dado cuenta pero de repente llevamos 60 minutos así que vamos a abrir el turno de preguntas aunque sean unas poquitas por si hay alguien interesado en alguna de las preguntas bueno pues mucha gente te felicita Conchi por la presentación fantástica eres una cara que te dicen por aquí y todo es muy mucha gente escribiendo y que has sido muy generosa con las con tu exposición la pregunta una pregunta que hacen es que cuando si se acaba alguna vez el mercado frío no 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 como se va a acabar el mercado frío si el mercado frío es toda la gente toda la gente absolutamente que te encuentras toda la gente que hay en el mundo además caramba salimos a la calle para muchísimas cosas toda la gente que te encuentras pertenece al mercado frío yo he llegado a tener un contacto bajando de la segunda planta en un ascensor en la segunda planta que eso no es es un trayecto cortísimo pues ahí estaba el mercado frío también y he contactado con esa persona y hemos quedado así que en cualquier lado para que luego respondan o no eso ya es diferente vale eso tiene que ver con la con la siguiente pregunta que hay es ¿cuánta gente al final sigue en tu equipo? y ¿cuánta no? supongo que mucha gente no y algunos sí ¿no? como nos pasa a todos mira yo en muy pocas ocasiones doy el contacto por perdido yo tengo varias libretas con anotaciones donde claro la persona te ha dado el teléfono pero luego tienes que quedar con ella entonces muchas veces es verdad que cuando la llama pues tengo este problema los niños que si me están operando a mi padre yo todo eso lo anoto lo anoto y si me dice dentro de dos semanas pues yo anoto que dentro de dos semanas hay que hablar con esa persona si me dice que me tengo que esperar un tiempo más lo hago el caso es que muy pocas veces lo doy por perdido el que alguien se active antes claro es lo que queremos pero tengo personas incluso que me han dicho bueno espérate que ahora no puedo que me estoy haciendo lo otro yo sé que entro más o menos más tarde más temprano bueno no todas dicen no evidentemente todas no si no madre mía me están cayendo porque caen en la bandeja de preguntas muchas preguntas me temo que no vamos a poder contestar a todas porque no valía mucho tiempo una pregunta es si el formato de la tarjeta de visita que tú has comentado que entregas si lo has cambiado en estos años y si si crees que un formato específico es más impactante que otros no mira yo he tenido varias tarjetas he tenido una tarjeta en la que solamente ponía forever living sin ningún dibujo ni nada luego tuve un tiempo una que se veía nada más que la botella amarilla otra también tuve por otro tiempo que era la planta la aloe y mira llevo dos años con esta que debo cambiar la foto porque esa foto me la hice de prueba y al final ha quedado no sé si se verá así ha quedado una cosa así si se ve estoy teniendo resultados estoy teniendo resultados con ella por atrás que me han venido muy bien por atrás pone excelentes productos para un mercado en expansión y habla de todo lo que tenemos suma valor de vera control de peso nutrición deporte es muy importante cuando introduje la palabra deporte porque llama atención a la gente cuidado de la piel belleza y luego dice venga a formar parte de un proyecto de crecimiento único o sea que estoy teniendo éxito con ella si me hago otra foto que esté yo en monilla y esté bien pues la pondré pero yo creo que voy a seguir con la foto hasta que sea más viejilla y no pueda poner fotos porque claro bueno aquí hay más preguntas pero te voy a hacer las últimas dos la primera es ¿qué le dirías si hay alguien de tu equipo que tiene miedo a hablar en público y establecer contactos como tú lo haces si alguien te encuentras de tu equipo que tiene miedo a hacer eso ¿qué les dices o qué haces para que contacten? sí mira yo trato de transmitir esto a mi equipo y de hecho muchas personas lo hacen muchísimas muchas y si alguien tiene miedo pues trato de decirle pues qué es lo que te pueden decir que no ahora lo que yo siempre animo a la persona que empieza a trabajar conmigo que se hagan profesionales tú tienes que estar con tu tarjeta tienes que hacerte tus pegatinas y que anote anote a las personas que hablan durante el día cuando las personas anotan en una libreta donde sea con las personas que hablan se dan cuenta de cuando no hablan porque lo que quiero hacer de ver es que pasan los días y no están no están haciendo las cosas entonces los animo a que lo haga pues conversando con ellos y diciéndole que no pasa nada que te pueden decir que no ensayando algunas veces vale esta es otra pregunta que te hacen es si esa espontaneidad que que normalmente haces con todo en la playa en las tiendas en el tren si ensayas el discurso o es según te sale mira a mi me va saliendo lo que si ensayo es cuando voy a una tienda cuando voy a una tienda especialmente y me preparo y me visto en forma profesional para ir ahí si me gusta y me veo en el espejo y hablo y todas esas cosas y voy preparadita para lo que pueda surgir pero luego en mi vida diaria pues yo comento también muchas muchas cosas que no están bien pero bueno como no paro pues en algunas me equivoco en otras no además ten en cuenta que cada persona es un mundo lo que te ha ido bien la introducción que te ha ido bien para una persona para la otra no es cada persona es diferente y vas aprendiendo vas aprendiendo ya quisiera yo a saber cómo entrarle bien bien a alguien o cómo no pero bueno estoy aprendiendo bueno última pregunta que ya son más de las nueve nos vamos a ir a muy tarde última pregunta ahora sí que sí aunque se van a quedar algunas sin contestar es es que ha creado un poco de debate eso que has dicho de que no das un contacto por perdido eso tengo bastantes preguntas intento resumir en una todas las que han hecho es cuando decides que ya no ya no le hablas más veces de forever y cuando y qué seguimiento haces es decir cuánto tiempo pasa entre que te ha dicho que no y vuelves otra vez a contactar vamos a ver cuando alguien me da su teléfono yo trato en breve para que no se enfríe la cosa y se acuerden en breve de llamarlos a veces le digo la semana que viene le abro o dentro de dos semanas o así no prontito pero ahí son ellos las personas que por sus ocupaciones y por sus cosas nunca quiero pensar mal porque siempre he sido muy positiva en todo si a mí alguien me dice no puedo ahora por esto pues yo me lo creo y lo anoto digo vale no te preocupes o sea no ven en mí una persona pesada si me han dicho que me espera un tiempo yo me espero yo la anoto y me espera y las vuelvo a llamar entonces lo que entra ahí como digo yo es un periodo de confianza en un momento determinado sin conocerme me dieron su teléfono mostraron esa pequeña confianza pero yo soy una desconocida para ellos entonces ellos como me van a conocer un poquito más y van a coger un poquito de amistad conmigo pues cuando hago una segunda llamada y a lo mejor si me han dicho que no me pueden ver porque está el niño malo le pregunto ¿cómo está tu niña? ¿cómo está? y pues sigue regular no le insisto a lo mejor para ven no solamente de llamada para eso no te preocupes cuando tú veas conveniente no ven o sea y entonces hay un periodo como de eso de forjar un poquito de amistad de que me conozcan de que no me vean una persona y de que me vienen nada más que para el negocio entonces tengo apuntado en varios sitios pues esta mira que hay una persona que nos estamos llamando de tres años yo hago contactos más al día me refiero tengo personas más recientes pero esa de hace tres años yo no la dejo porque sé que en su momento va a decir que sí ya somos amigas esa persona y yo somos amigas ya con todas las veces que nos hemos hablado muy bien Conchi López muchísimas gracias de corazón por haber compartido tu experiencia muchísimas gracias porque no todo el mundo comparte tan abiertamente sus trucos para hacer negocio son trucos muy útiles y a mí me encanta escucharte porque además creo que das justo en la tecla en la que muchas personas no dan y es ese aparente miedo que tiene la gente a hablar con otros y tú lo haces de manera natural pero porque lo has trabajado y porque has generado un método que parece simple pero que lo es en realidad es solamente una cosa que es accionar me quedo para terminar con la última frase que has puesto en tu presentación que el objetivo de contactar es generar una cita posterior y no intentar vender todo forever en la primera cita en la playa y eso me parece también muy importante porque es un error que a veces cometemos de intentar contar todo forever en dos o tres minutos una cosa que nadie por favor tenga miedo de compartir sus trucos porque gente hay para todo el mundo si está todo el campo virgen todavía está virgen por todos lados que nadie tenga temor de compartir sus trucos a mí no me importa en absoluto muy bien pues ahí lo dejamos Conchi muchísimas gracias un placer de verdad y gracias de corazón gracias a todos los asistentes la presentación se grabó así que la publicaremos en unos días cuando la editemos y feliz noche a todos nos vemos el próximo lunes adiós gracias a todos gracias a todos Gracias.